Abierta a golpes de la magnomía, tengo en la plenitud de la montaña una faja de tierra en la brantía y levantada al fondo mi cabaña. Bajo el aleo arrullan las palomas, brinan al viento pájaros cordiales y al premio familiar colman de aromas los naranjos de flor y los rosales. Pero haces falta tu novia lejana para alegrar los muertos familiares, cultivar el rosal en la mañana y en la tarde cuidar los colmenares. Sin tu presencia en mi heredad no existe la paz serena que percibo y quiero. Ven a emitir mi vida sola y triste que hace ya mucho tiempo que te espero. Ven a emitir mi vida sola y triste que hace ya mucho tiempo que te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!